Del inicio de todo al final de mis vendos Camino mi sangre, me recorro los miedos Son mis venas, el camino, mi cuerpo, su mapa De regreso a mis abuelos, a las miles de batallas De la fundación de los mundos, los imperios y ciudades A la nada y a los misterios sectos, plantas y animales Me pregunto por ralentir y por lo que llaman realidad Porque como le decía un amigo, si te lo crees es verdad La verdad está en mi alma, aún más que en mi cuerpo de blanco El linaje de mi divinidad no verá ser escrito en mis manos Y sigo preguntando por el destino de mis hermanos Originarios de esta tierra y la raíz negada del africano Los miro en las iglesias y las calles de mi ciudad Levantando los culos, padeciendo la crueldad Reivindico su espíritu, lo reconozco y celebro Van conmigo en el presente Libres, de pie y sin miedo Libres, de pie y sin miedo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pregunto por los negros de este lugar ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ni los antropólogos, historiadores y investigadores saben contentar ¿Qué fue de ellos? ¿Qué fue la guerra con la gente? ¿La emancipación? ¿El alma y la piedra? ¿Los asesinó? Que en la batalla del Paraguay Que en la batalla del Paraguay Indorados y aún negados Gritan por la memoria de mi ciudad Indorados y aún negados Gritan por la memoria de mi ciudad Toda iglesia, el poder, con un mano de otra parte y adquirió los muros de esta tierra, los apostinaron, evangelizaron para ser salvados del blanco y de su maldondera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!